En este video vamos a hablar de Sigmund Freud y el malestar en la cultura. Es un ensayo metapsicológico que conjuntamente a Totten y Tabú y Psicología de las Masas y Análisis del Yo conforman la metapsicología freudiana. Recordemos que cuando hablamos de metapsicología no nos referimos en ningún caso a psicología social o a antropología, sociología, sino que nos referimos a que el sujeto siempre considera en su mente al otro ser humano. Por lo tanto, siempre que se habla de una psicología individual también se hace referencia a esta metapsicología. Intenta dar cuenta de cómo la cultura nos permite convivir en sociedad refrenando nuestros impulsos más primarios, pero de esta forma, a través de la represión, genera, por lo tanto, un malestar. Por ejemplo, dice Freud que el propio cuerpo delimita o marca nuestros límites al goce pulsional. El cuerpo enferma, envejece, en algún momento vamos a morir. Somos como dioses con prótesis, dice Freud. Los lentes, por ejemplo, nos permiten ver de lejos o de cerca, o leer más cuando nuestra vista está cansada. Los libros son una extensión de nuestra memoria, o tal vez un bastón nos ayuda a caminar, o incluso una grúa nos ayuda a levantar muchísimo peso que no podríamos. Ciertamente muy impresionantes cuando tenemos nuestras prótesis puestas, pero no tanto sin ellas. La cultura viene a reducir el malestar producido precisamente por el cuerpo y el entorno agrestio natural en el que estamos y que tenemos que sobrevivir, pero no reduce el malestar de algo que se impone como límite a nuestro goce pulsional que no viene del cuerpo, sino que son los otros. El principio de realidad se impone sobre el principio de placer. Esto genera un sufrimiento. Por ejemplo, intenta ser solucionado por la religión. La religión propone una desvalorización de la vida terrena y una voluntaria renuncia o inhibición de las pulsiones. Pero esto, obviamente, genera incluso mayor malestar. ¿Cuál es entonces el rol de la cultura? La cultura, mediante el Estado, la familia, propone a través de la coacción, la represión del goce pulsional absoluto y desenfrenado. A través de la imposición de estos límites al placer, se genera este mayor desplacer o malestar. Volviéndose algunos a elogiar el Estado primitivo, diciendo que era un Estado de paz, de armonía, de placer o de hedonismo, olvidando que además de ser coactiva, la cultura es protectora. La cultura nos permite convivir juntos y colaborar, compartiendo lazos sociales. Estos lazos nos permiten agruparnos. Los lazos propuestos por la cultura son sexualmente sustitutivos. Es decir, son de fraternidad, son de amor. Son pulsionales, pues hay deseo, hay eros. Pero la meta está inhibida, es decir, es una desviación pulsional. Entonces, la cultura tal vez no nos permita ser felices por este malestar, pero nos permite sobrevivir juntos con otros. Claro ejemplo de estos lazos lo son la familia, una agrupación política, empresarial, etc. La cultura lo que viene a hacer es reducir las pulsiones agresivas y de muerte para permitir que las pulsiones eróticas o de vida se manifiesten. Obviamente su principal herramienta es el superyo, pero esto ya lo habíamos abordado ampliamente en el video del superyo, así que por hoy lo voy a dejar de lado. Hasta aquí nuestro repaso por el malestar de la cultura de Sigmund Freud. Recuerda que si te ha servido para repasar, puedes darle like y que todo lo que he planteado está bien resumido en la caja de descripción del video. Puedes bajarlo ahí para repasar.